Este invierno nadie puede pasar frío en Medina del campo y por eso del Ayuntamiento de Medina se ha sacado un plan contra la pobreza energética para las familias que cobren ingresos inferiores a 980 euros en la que pueden ir a los servicios sociales de nuestro Ayuntamiento para solicitar las ayudas de pobreza energética. No pases frío este invierno.